¿Para qué me da el micro? Para que le hables al público. No, 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 yo, 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 ¿qué le voy a decir? ¿Ah? ¿Qué le voy a decir al público? Vamos, para que lo entretenga, dile que va a pasar un momento agradable. ¿Ah? Pongo permiso, permiso. No, 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 señor Inicio, disculpe, pero yo no hago esas cosas, ¿ah? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque, porque yo soy, yo soy perfil bajo, no me gusta llamar la atención. Pero si tú eres el jefe de transporte. Es por eso mismo, solamente transporto el elenco, nada más. ¿Que no te había dicho que el conductor también es maestro de ceremonias? No, de eso nunca hablamos. ¿Que no te lo había dicho? A Caracas. Yo pensaba, pero igual nomás sube a animar a la gente. No, no, ahí nomás, señor Inicio, yo paso. Naca le pedí, naca, ahí nomás. Te ofrezco 500 soles por hora. ¿Qué? ¿Cómo está mi gente linda? ¿Dónde están las mujeres? No, fue antes, no escucho nada. ¿Dónde están los hombres? ¡Vá fuerte, padre, más fuerte! ¡Eso! Vamos a pasar una tarde recontra linda. ¡Vamos a entrar, doctor! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, señores. Les voy a contar mi historia, su atención, por favor. Yo antes, no te paraba Solana, los señores. ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, sí. Sí, un capítulo muy triste de mi vida Solano. Encerrado a mi jato, tirando a mi chelita de vez en cuando. ¿Les gusta la chela, no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, la chela de calidad, la chela de calidad. ¡Ja, ja, ja! Sí, pues no tenía ni amigas. No tenía ni amigas. No tenía enamorada. Puede ser imposible. Pero, un capítulo de mi vida que cambió todo. Sí, un capítulo estupendo de mi vida. Empecé a lavar mi ropa con detergente limpio. ¡Ja, ja, ja! Y a la Pitrimitri la cosa cambió. Cambió. Ahora me llueven las mujeres, me llueven por motones. Eso, qué rico. Sí, sí, sí. Es que limpio, me voy a contar. Limpio tiene una fragancia, un olor, un aroma que atrae a todos. A todas las flacas también, ¿eh? ¿Qué tal? Atentos ahí dos, vámonos, atentos. Pepe, qué bien huele tu ropa. ¡Huele! No le digo, no le digo. A ver todos. Olé, 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 olé. Limpio, limpio. Víjita, víjita, creo que encontré mi verdadera vocación. Y ahora en adelante me voy a dedicar a esto. Sí, hijito. Bebé, tu público te reclama. Sigue regalándoles tu talento y tu carisma. ¡Ah, sí, 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 abuelita, sí! ¡Abuelita, mi tío parece todo profesional! Ay, hija, estoy tan orgullosa, ¿sabes? Ahora sí sé que va a llegar lejos. ¡Muy lejos, estoy segura, de eso! ¡Ay, no, no! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh!